Bien, te seguimos aquí desde la concentración que estamos haciendo los venezolanos en Madrid en apoyo a la libertad, en apoyo a nuestra líder María Corina Machado y por supuesto en apoyo a nuestro candidato y próximo presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia, me consigo con un gran luchador, Wender ¿Qué sientes cuando ves a todos los venezolanos reunidos? Lo hemos visto también en las redes sociales en Venezuela nos conmovemos, lloramos y quisiéramos estar allá pero hoy nos tocó a los venezolanos en Madrid ¿Qué piensas, qué sientes? Yo creo que esta vez es diferente porque lo está liderizando una mujer que primera vez en la historia se le da la oportunidad que ha tenido las bolas, las bolas estando en el país de enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar en el régimen que le he hecho al régimen en sus caras lo que es, y por eso que yo le digo a todos, confíen en María Corina Machado y María Corina Machado tiene que confiar en nosotros porque sabemos que en ella está la libertad del país pero tenemos que apoyarla, no dejarla sola porque ella está apoyando el mundo porque sabe que ese es un hombre de valores de principio, ¿y por qué la atacan? Ustedes no ven a ninguna rata de los alacranes atacarse entre ellos todos atacan a María Corina Machado, o sea, el laboratorio así que yo confío, como confías tú, que tú también eras un luchado y les he echado bola aquí en España y que has estado siempre al frente de esto de que confiamos en ella y que ella confía en nosotros y vamos a darle con todos a votar mi gente, con fe y esperanza, a cuidar el voto y bueno, el día amoroso, si te equivoca tú verás, tú verás lo que vas a hacer Ahora, Wendez, todo lo que está diciendo suscribo cada uno de tus palabras pero al final sabemos que estamos enfrentando unos criminales Naduro es capaz de todo hace tres días intentó asesinar a María Corina Machado ha culpado al pueblo venezolano ha atacado al que le brinda una empanada a María Corina al que la recibe en su casa, al que la apoya estamos enfrentando unos criminales y él mismo lo ha dicho en los últimos días su discurso de agresión ha crecido y ha dicho que en Venezuela si no gana la dictadura va a haber un derramamiento de sangre ¿Cómo podemos reaccionar los venezolanos ante las amenazas de Maduro? Tú sabes que en un juego de basca hay dos equipos él dice lo que va a ser su equipo pero nuestro equipo también no somos muchos no somos muchos entonces, él puede decir lo que sea una cosa es lo que él diga y lo que él pretende hacer y otra cosa es lo que nosotros vayamos a hacer ¿Que se va a robar las elecciones? Bueno, que le eche bola que le eche bola esta vez Venezuela despertó ¿No ven la unión? ¿No ven cómo es el desborde de la gente en las calles que ellos tratan de manipular? Señores, ustedes saben y tú Dios dado sabes que estás en el infierno en este momento políticamente están desaparecidos y que en esta oportunidad no vamos a dejar que nos roben el voto se lo juro no lo vamos a dejar ¿Cómo visualizas el 29? ¿No el 28? ¿Cómo visualizas el 29 de julio? Mira, yo te voy a decir una vaina yo creo que el tema del 28 no es tanto lo que va a venir es después del 29 ahí es donde va a venir la verdadera batalla porque estas coño madres van a intentar hacer de todo es una cosa que nosotros se lo permitamos así que encomendados a Dios encomendados en Dios lo que somos hombres de fe y de esperanza eso es lo que me gusta de María Corina que la gente a veces dice no metas a Dios en la política señores Dios está en cada uno de nuestros corazones en obras de bien allá el que utiliza la palabra de Dios para engañar, manipular y mentirle a la gente pero llevarle fe y la esperanza no es vender humo porque Jesucristo no era un vendehumo como nos dicen a nosotros algunos que somos vendehumos llevar fe, esperanza y vender humo señores Venezuela es tu niña de 3 años está en el quirófano tú ves si la deja morir o te aferra a Dios para ayudar a que sane sencillamente y yo voy a luchar por mi niña de 3 años que se llama Venezuela tengo 8 años y por eso estoy perseguido me han quitado mis propiedades tengo órdenes de captura me sabe a mierda porque mi país vale la pena así somos los venezolanos y no lo digo desde aquí a España ojo lo decía desde que estaba en Venezuela y después me tuve que ir de Chile venime para acá porque ellos saben que estamos restiados con todo y en esta oportunidad con María Corina de Mundo para todo el mundo ya para finalizar Wender queda muy poco a la dictadura le quedan días cuáles son según tu punto de vista esas tareas que todavía nos quedan por hacer en estos 7 días que faltan unirnos como país como lo estamos haciendo seguir en batalla y en lucha defender al voto tener la fe y la esperanza siempre puesta en papadio pero nosotros también tenemos que poner en nuestra parte yo tengo la fe y la esperanza estoy ansioso no hayo que se me paro tardísimo me ha puesto tardísimo ansioso porque sé que es el momento de la libertad de nuestro país confiemos en Dios confiemos en ustedes y confiemos en María Corina y en el mundo que ahí vamos a estar un abrazo hermano y va a la libertad amén